Buenas noches, Juan Carlos Mora de TUDN. Hoy, ¿qué pasa con su cabeza con este resultado, con lo que se habla de la decisión que podría haber tomado de no continuar dirigiendo al equipo? ¿Qué pasa con su cabeza, con todo eso? Buenas noches. El torneo que estamos jugando, que falta una fecha y nos quedamos afuera del repechaje, ¿cuál era el objetivo? Entrar a la liguilla. Hemos fracasado en la competencia. Hemos hecho muchas cosas buenas. El equipo hace muchísimas cosas buenas en base al esfuerzo. Hace muchas cosas buenas en base al sacrificio de los jugadores. Pero las diferencias, se los vengo diciendo, están en las áreas. Hoy, el partido es de momentos. Atlas tuvo, en su momento nos hizo dos goles en seis minutos. Y nosotros hemos tenido cuatro o cinco momentos de siete o ocho situaciones de gol, como con Chivas. Y si no la metes, no es tan difícil esto. Pagamos los errores, diez centímetros un auxay, diez centímetros para nosotros auxay. Y cuando estás en estas cosas tan malas, estadísticamente fracasamos. Yo creo que el equipo suma lo positivo. Es de que hay jóvenes que la vienen peleando con minutos y lo han hecho bien, han estado a la altura. Pero es un momento muy complicado para los jóvenes sostener, porque el equipo está peleando estas situaciones complejas y a veces los chicos tienen que vivirlas. Pero bueno, desde otro lugar. Hoy la están viviendo de titular muchos, porque así le damos las posibilidades. Lo positivo es eso. Lo positivo es que se rescataron muchos jugadores. Pero al final lo que cuenta es el resultado. Y el resultado cae como una masa. 14 puntos es muy poco. En el fútbol de justicia no existe. No existe, no la busquemos porque no existe. Tampoco existe de que te den puntos por situaciones creadas. Tampoco existe. Lo que vale solamente es el resultado. Y el resultado de esta noche fue un 3 a 1 que a mí personalmente me pone muy mal, porque era la última posibilidad que se nos había dado de poder hacer algo importante y se nos cayó. Tenemos que afrontar Toluca, porque no es lo mismo terminar con 14 puntos que con 17. Y después ver qué pasa. Profe Manuel Reyes de Deportes Lo Más. Pues se realiza sobre todo el tema de que acabando el torneo estará enviando su torneo al equipo mexicano Sub-23. ¿Qué nos puede comentar de eso? No. No, no, no voy a ir al equipo Sub-23. Eso es un hecho. No voy a ser el entrenador de la Sub-23 de México. Y cerramos con Ricardo Vázquez. Por favor, buenas noches, Ricardo Vázquez, Esteja de Deportes. Se habla mucho, Lini, por la objetividad de sus declaraciones. Bueno, escuchando el discurso que usted maneja, habla mucho sobre el balance de la temporada. Si hablando post-temporada, por así decirlo, ¿qué te gustaría que tuviera el de Caxa de la próxima temporada? ¿En qué hay que trabajar? Mantener la base de lo que se viene haciendo. Yo creo que la idea la hemos tratado de defender. Tenemos una identidad. A ver si me entendés y creo que ustedes, si estarían del lado mío, harían lo mismo. Es muy difícil sentarse acá a explicarles al aficionado que lo único que quiere venir es a verte ganar situaciones futbolísticas. Entonces todo suena excusa, excusa, excusa. No. La realidad es que la idea que hemos mantenido ante el torneo no nos alcanzó para llevar al equipo donde teníamos llegar. Hemos traicionado esa idea nunca. Hemos sido superados futbolísticamente. No sé si ustedes, las caras que veo están siempre acá con nosotros. Hemos sido superados ampliamente por rivales y esas cosas. Yo creo que tampoco. Sí por momentos, porque el rival juega, no estamos solos. Esto no es mover fichitas en un tablero, sino sería muy fácil. Por momentos, claro, que el rival te supera. En los 90 minutos, en los 100 minutos, te supera en algún momento. Pero en el global, hoy, fíjense que a los 3 minutos, otra vez con Mochivas, la primera situación no está. A los 8 minutos, otra situación no está. Y Atlas nos llegó y nos golpea. Y te llega y te golpea. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué podemos sostener o qué puede sostener, no Andrés Lidini? El equipo en la próxima temporada. Porque yo tampoco sé si voy a continuar después de esta temporada. Yo creo que la idea, se han rescatado jugadores que tienen un nivel muy bueno. Creer más en ellos mismos. Creer más en ellos mismos. No pensar que siempre tenemos que correr de atrás porque somos Necaxa. Realmente, las posibilidades en este fútbol mexicano son iguales para todas. Y después, creer. Creer. Estas situaciones a veces de bajar la cabeza y no creer mucho en nosotros mismos, nos hace perder contundencia. Nos hace perder estas situaciones de defender. Y estas inercias que a veces es muy difícil trasladarlas a la gente, que es una inercia en el fútbol. Cuando ganás, ganás de cualquier manera. Y cuando perdés, perdés de cualquier manera. Hay que romperlas. Hay que tener gente de mucha personalidad. Que lleve esto adelante. Seguir dándole minutos. Confío mucho en los chicos del club dándole minutos. Y no parar. No parar porque esto tiene que seguir creciendo. El club apuesta por un proyecto. Y no parar. Ojalá que el semestre que viene, el entrenador tenga el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias.